Tarjeta Revolving de Evo. Aquí tenéis la sentencia ganada. El cliente ha ganado un pastizal, más de 10.000 euros. A Evo, tarjetita Evo. ¿Tienes tarjetita Evo? Echan vistazo a este vídeo, te interesa. ¿Alguna vez nos llegan comentarios al despacho o incluso abogados en los propios juzgados que dicen, es que las tarjetas Evo es que tienen unos intereses muy bajos, es que no se pueden reclamar? Mentira, las reclamamos y las ganamos en un 99% de las ocasiones y además gratis a nuestros clientes. Vamos paso a paso. En este caso en concreto, para que veáis que se puede ganar, además es un caso en el que no solamente veréis el dinero que recupera, sino el TAE tan bajito que tenía esa tarjeta, era un 15,90. Y he ganado, ¿vale? Anulada la tarjeta, he ganado el caso. Primero, os pongo en pantalla toda la documentación, como siempre la tenéis abajo. Siempre hablamos con hechos, no solamente con palabras, sino que veáis la documentación. Abajo la tenéis, si no lo veis de un móvil, la acordaros de pinchar el título para que en el desplegable os aparezca el documento. Veréis en ese documento como, aquí lo tenéis, lo muestro en pantalla, el cliente, aquí está, ¿lo veis? Recupera 10.876,44 euros, ¿vale? 10.800. Y esto de dinero es íntegro para el cliente. El resultado de todo el trabajo nuestro ha sido que el cliente ha podido recuperar, hemos anulado su tarjeta revolving de Evo, se la puede quitar de en medio, esa supuesta deuda que decía Evo que tenía, no era real, se la quita de en medio y además recupera estos 10.866 eurazos. De ese dinero no le cobramos nada. Al cliente, en este caso, os traigo este caso para que veáis, si tienes una tarjeta, tú estarás en esta situación que te estoy comentando. El cliente viene al despacho diciendo, oye, tengo una tarjeta Evo que es que me debo no sé cuánto dinero. ¿Qué hemos conseguido nosotros? No le hemos cobrado nada al cliente por reclamar, por presentar demanda, por llevar el asunto hasta el final, no le hemos cobrado nada, 0 euros, el cliente recupera 10.876,44 euros íntegros para el cliente y nosotros ganamos porque cobramos a Evo. Hay un punto muy importante, os traigo la sentencia, ahora os explico un poco más el fundamento. En la sentencia veréis que al final de la sentencia, página 15, veréis una frasecita que es la que crea la magia. Por esto no cobramos a los clientes. Dice, y todo ello a mitad de página, y todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada. Aquí lo veis, ¿vale? Esta frasecita de aquí, no sé si la podéis ver, el documento lo dejo abajo para que lo hacéis con detalle, pero esta frasecita de aquí, lo que supone es que Evo está condenado a pagar en costas, es decir, nuestra minuta se la giramos a Evo, la minuta del procurador se la gira a Evo y paga a Evo, el cliente nada, ¿ok? Dinero íntegro, el cliente sin pagarnos un duro, sin ir ni pisar el juzgado, ha recuperado todo ese dinero sin pagar un duro, sin ir al juzgado y nosotros cobramos de Evo, ¿ok? ¿Os queda claro? Vale, vamos un poco al detalle del porqué hemos ganado. Tened muy en cuenta que cuando nos demandamos a Evo, la empresa a la que demandamos no es Evo S.A., es Servicios Prescriptor y Medios de Pago, EFC S.A.U. Veréis aquí que aparece en el encabezamiento, ese es Evo, esa es la empresa que gestiona este tipo de tarjeta revolving de Evo y a la que demandamos. Como podréis ver en esta sentencia, era una tarjeta revolving que tenía nuestro cliente de un 15,90% TAE. ¿Qué sucede? Que con un 15,90% TAE, muchos despachos os dirán, no, esto no se puede reclamar, esto es muy difícil, esto ya veremos, bueno, déjamelo y lo miraré. Nosotros nos lo traes y lo reclamamos, tal cual. ¿Por qué? Porque un 15,90% obviamente no supera los seis puntos que decía el Tribunal Supremo, los seis puntos que tenía que superar sobre la tabla del Banco de España. Es más, igual no llegan ni a lo que marca la tabla del Banco de España. Pero ejercitamos una acción distinta, no la de la usura. Ejercitamos la acción de la abusividad por falta de transparencia, que es lo que recoge la sentencia, ¿vale? Echarle un vistazo porque en el fundamento jurídico lo que está diciendo es que esa tarjeta es abusiva por ser, por no tener transparencia, por falta de transparencia, os voy a decir por poco transparente. Bueno, poco es que no era nada transparente. ¿Por qué? Porque esa tarjeta revolving tiene un sistema revolving de cálculo revolving que es muy perjudicial para el consumidor y que no se le informó anticipadamente. Antes de darte la tarjeta, cuando te da tarjeta Evo, te dice, mira qué tarjeta más buena, esta es buenísima, puedes comprar lo que quieras. No te explican que ahí detrás hay un sistema revolving que te va a perjudicar y mucho, que te van a hinchar a intereses, te van a hinchar a gastos y a comisiones. Que lo que tú compres con esa tarjeta lo devolverás muchas veces incrementado porque esos intereses que te cobran a lo que te han dado, imagina que con esa tarjeta pagas 150 euros para comprar lo que sea. Te aplican el interés. Pero esos intereses, además, se aumentan a esos 150 euros, se aumenta la deuda y se calculan los nuevos intereses conforme a esos 150 y a los intereses cobrados antes. Es decir, pagas intereses sobre intereses. La bola va aumentando, va aumentando. Y aunque no uses la tarjeta, aunque no compres nada con esa tarjeta, verás que todos los meses te irán pagando, irán cobrando, cobrando, a veces incluso hasta más cantidades. Esa deuda es infinita. Eres un cliente cautivo, que es lo que dice el Tribunal Supremo. Es decir, tienen que informarte de esas condiciones económicas y jurídicas antes de darte la tarjeta. Informarte para que tú seas consciente de todo eso. Darte ejemplos, darte muchas cosas que nunca ha dado Evo. ¿Vale? Por eso conseguimos que esa tarjeta se anule, por abusiva, por falta de transparente, el cliente recupere su dinero y nosotros le cobramos a Evo. ¿Ok? 99% de éxito. Si tú tienes una tarjeta de Evo, ni lo dudes, mándanosla. Nos mandas un email, nos llamas y conseguiremos en un 99% de las ocasiones esto. Una sentencia que te dará a ti todo el dinero y que nosotros no te cobraremos nada. Ni te habremos cobrado para empezar, ni para finalizar, ni en medio, ni en un momento. 0€ para el cliente. Nosotros cobraremos de Evo. 15,90€. ¿Vale? Os lo digo porque muchos otros preocupa. Oye, es que el TAE es muy bajito. Tengo una tarjeta de presentación bajito. O he ido a preguntar a tal abogado, tal otro, tal despacho y me han dicho que es que con ese TAE no pueden reclamar. Ni caso. Nosotros sabemos cómo. Nosotros lo hacemos y lo ganamos. 99% de las ocasiones. Me da igual el TAE, que sea bajito, altito o simplifico. Me da igual. ¿Vale? Que sea un 15,90€, un 17€, un 19€, un 21€ o un 30€. Podemos conseguir, analizamos caso a caso, no está este asunto y sin cobrarte nada y sin ningún compromiso te decimos es viable. Y en el momento que te decimos que es viable, hasta el final sin cobrarte nada. ¿Os ha quedado claro? Espero que sí. Si tenéis alguna duda, poned en los comentarios los que queráis y ya sabéis, llamar, mandar un email con la documentación y a pelear. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros. Si tienes tarjeta Revolving, suscríbete porque aquí volcamos un montón de contenido que ayuda a los consumidores a quitarse esas deudas que tienen y a recuperar su dinero. Camino a juzgado. ¡Evo! ¡Te hemos vuelto a ganar! ¡Jejeje! Aquí lo tenéis, me encanta.